Música Alto que dejo el taco, estilo mata, pago saco No me importan a tus leyes, con tus tenientes marajos Persiguen a ladrones que viven de delincuencia Será que sus mayores no quieren la competencia Y en la calle a comerciantes le hacen la quita Y los giles de curado no entregan ni la mitad De la mercancía fina que quitaron en la feria ¿Y cómo están los culiaos chachas de la van? ¿Qué tal? Si su uniforme ni su fierro no son ninguna hueá A ver qué van a hacer, van a encarar, no lo creo Me burlo de su emblema y de su empleo Reculiaos feos, no respeto gente de boca, los mira huevos De aquí a tu escuelita, para cual feo Así que salte de este lado, pago hueco Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, yo Deja que la multa fluya Así te dicen los hueones de tu y su patrulla Deja que la multa fluya Con trescientas lucas, puro cico De más yo te lo explico, más encima gratis micro Y dale un besito al cabrón cuico Paco y la concha de tu padre Yeah, Bolivia, lunático, el tromper Ven a utilizarme esa huella con chesuares Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, yo Carabinero en Chile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, puro gile, yo